a esta casa le agregamos tres líneas más pero ya no hay espacio y esta es una caja vieja 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 que en el futuro la vamos a cambiar pero mientras le vamos a agregar un sub panel que va a tener seis breaker o seis pastillas o 12 de las dobles pero antes les quiero comentar que las cajas anteriores no estaban tan seguras como las de ahora las nuevas tienen un interruptor que se pueden apagar todas las líneas a diferencia de las anteriores eran casi directas esta es una caja exterior y puede estar afuera en la lluvia esta caja sólo la van a instalar temporalmente hasta que pongamos la nueva las casas anteriores sólo ocupaban como cinco líneas a diferencia de una casa nueva tiene de 20 a 30 circuitos tienen una línea para cada recámara una línea para cada baño y en las cocinas tienen un mínimo de seis circuitos dependiendo de las cocinas qué tan grandes son pueden ocupar hasta 20 y por estas razones se ponen cajas nuevas con la única diferencia que ahora tenemos más electrodomésticos y si nos conectamos sólo a una línea vamos a tener problemas se va a estar cayendo el breaker o la pastilla lo que le agregamos sólo son tres líneas nuevas una va a ser para un baño nuevo que hice la otra es una línea directa para la lavadora y la secadora y por último tenemos una línea a un aire acondicionado pero también de esta caja vieja tenemos que pasar otras líneas para la nueva caja en total tenemos siete líneas para esta caja nueva le instalé un breaker o pastilla de 50 amperios como les digo esta simplemente va a ser temporal algunos expertos van a comentar que voy a sobrecargar los 50 amperios puede que sí pero la casa ha trabajado con esta caja vieja y sólo les vuelvo a comentar que esto es temporal para algunos podría verse que esto es difícil pero al final cuando le entiendes la electricidad todo se vuelve fácil lo que estoy conectando es la línea de 240 tenemos 110 en el negro y 110 en el rojo y combinados el rojo y el negro son 240 pero para hacer 110 tenemos el rojo y el blanco pero también podemos hacer 110 con el negro y el blanco estas cajas vienen intercaladas para hacer los 240 cuando compran un breaker doble hacemos 240 y como están intercalada agarran una línea de la negra y una de la roja y como esto sólo es residencial tenemos sólo 240 a diferencia que en las comerciales tenemos más colores y se complica poquito pero mientras estamos en lo residencial no hay ningún problema estas cajas por lo regular no traen la tierra compramos la tierra aparte para instalar la tierra física o los cables que ven aquí que están pelones pero lo más importante conectar la tierra que es el color verde que tenemos aquí como aún no tenemos corriente puedo meter las manos y no pasa nada aquí tengo estos tornillos para la tierra que les he comentado voy a desconectar estos espacios pero aquí salió una quebrada voy a agarrar 240 para este breaker a lo que les decía antes si apago esta se apaga totalmente la caja o los seis circuitos que le agregamos a diferencia de esta caja principal que es muy viejita no tiene esta si queremos apagar todos los circuitos tenemos que apagarla todas o de a una por una pero como ya no tenía espacio le metí una doble una de 15 y una de 20 pero lo algo que les quiero comentar que con este no se puede hacer 240 con esta pastilla que tiene 15 y 20 no se puede hacer 240 tienen que ocupar dos espacios para hacer 240 como es caja nueva tengo que quitar estos pedazos de metales para que ocupen el espacio que necesitamos pero también tengo que reconocer los circuitos que van a estar controlando para que si necesitan trabajar en un espacio específico puedan venir y apagarla sin ningún problema instalamos los últimos dos tornillos y ya todo está listo tenemos nuestra nueva caja de su panel